Esa mujer que tiene el corazón de papel No puede ser que tenga libertad para andar Tienen que hacer jueces una ley especial Y condenar a aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Oh, esa mujer que nunca fue capaz de querer Con su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Que nunca fue capaz de querer, que nunca fue capaz de querer Con su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su dulzura es muy hermosa Yo sé que no tiene corazón Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No, no, no 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 No tiene corazón Gracias.